Mirad que pedazo de movimiento hace Socorro, es fácil que estéis tomando una puta vida Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo Creo que es el 6 de Pokémon Zafiro Alpha Y nos encontramos en el centro Pokémon Que habíamos curado nuestro Pokémon Donde lo dejamos en el anterior capítulo Y vamos a salir fuera Ya que habíamos devuelto el aparato de buena a este hombre Al jefe de aquí de la sucursal esta Y nos dijo que teníamos que ir a ver al pescador este Que se encuentra más abajo Donde estuvimos la otra vez Para que me llevase a una isla Así que... Es lo que vamos a hacer, ¿vale? Y bueno, si nos encontramos gente por el camino O Pokémon, pues si no los tenemos Los capturamos Así que nada, vamos para allá Este hombre, le hablé con él ¿Por qué negarlo? Soy un experto un poco de todo tipo de agua ¿Eh? Que no sabes quién soy ¡Ja! Me retas, ¿eh? Pues venga El pescador Iván te desafía Hostia, este saca a tres Lo saca a Magic Up Lo sabía Adelante, traelo Hostia, un pez contra una B Mirad que pedazo De movimiento hace Socorro Para hacer que esté ahí Toma una puta vida Hostia, resistío, ¿eh? ¿Qué coño es eso? Está ahí ¡Ja, ja, ja! La vida Toma, ataque rápido Lo siento Y subimos de nivel a Tylow Nivel 17 No sé cuándo evoluciona este Creo que su evolución Eh, a ver ¿Qué movimiento quiero quitar? A ver ¿Quién me ha dado? Doble equipo Crea copia de sí mismo Para mejorar la evasión Voy a quitar foco de energía No centro de energía para aumentar De un golpe de grito Hostia, foco de energía está guapo Ataque ala No quiero Me quedo con Foco de energía mejor No, con solo movimientos Prefiero no prenderse Prefiero el foco de energía Que cuando quiero un ataque crítico Lo puedo hacer Por ejemplo ahora Para probarlo Siguir luchando con mi Pedazo Pokémon a player A ver A ver, voy a probar el foco de energía Con un ataque crítico Foco de energía Está guapo Claro, es por si no me hace nada ¿No? Y ahora es cuando hago picotazo Y creo que lo puedo matar ¿No? Sí, igual No sé Ataqueala Ahí está Va a sacar a Magic Joder, solo tiene 3 Que tío Foco de energía Quiero probarlo No sé por qué pone Pero ha fallado Pero me estás contando Foco de energía Tío Venga, hombre Vaya lucha de tontos Tío Foco de energía Como ya es que ha fallado Venga la mierda Tío Este combate no tiene ningún sentido Ataqueala Ya está O sea, le hace más daño el ataque a la que un picotazo Pues vale ¿Has perdido, Iván? Bueno, un dinerito Vámonos Ya hablamos con ellas Eh, ya podemos coger esto Que tenemos el corte, ¿no? Sí Ahí está Revivir, hostia Se va buena La guardaré por si alguna vez La necesito Uy Eh, han crecido las que planté Guay Hay que repiñar aquí Vale Y la volver a plantar, claro está Esta está guay Vale Vale Quiero plantar vallas A ver cuáles tenemos ahora Tenemos valla naranja Melok Atanita, tío ¿Cuál tenemos menos? Atanita Vamos a regarla Sí Ahí está Vale Ahora aquí Tenemos estas catorce, ¿no? Eh, cereza Tengo ocho nomás Sí La regamos Y aquí creo que voy a plantar Naranja Melo Los Pokémon pueden llevarlo a usarlo Para el cual se den un aumento Dispese Dispeta el sueño Recupera esa parada Esta, naranja Que siempre recuperarán algo Pero bueno Y ahora se las voy a dar a los Pokémon A lo mejor se recuperan Vale, ya está A ver Eh, Pokémon Taylor Eh, curar objeto Nada del objeto Eh, dar Una valla De estas Envenenamiento Sueño Parálisis Una de estas Dar Vale Ahí la tiene A con Busquen También Objeto Dar Desvenenamiento No, yo quiero Dar Ahí está Pues alguna vez Necesitan Curarse o algo La hagan ellos solos Y bueno Vamos a seguir Eh Tenemos que atravesar el bosque Si yo recuerdo Sí Bueno, atravesamos el bosque Ah, pues mira Esta vez tenemos aquí Sí Hostia, aquí no se ha conseguido a Pikachu A ver, un momento en el mapa Este ¿Qué pasa aquí? Ah, este todavía no hemos luchado contra él O sí, revancha Quiero una revancha Eh, vale Tenemos que ir a Ciudad Pokémon Ah, es aquí donde tenemos que ir Vale A Petalia Ok Vamos a ver Qué encontramos por aquí Vamos Qué encontramos Alguno que no tengamos Ya Ha salido el que no quería Bueno Gracias a mi Pokémon Le va a pegar Un picotazo Y fuera Lo siento No ganamos mucha experiencia Pero bueno Nada por aquí ¿Qué hay por aquí? Algún Pokémon especial Tiene que haber Hay un entrenador por ahí Ah, tizagón Tío, el Pikachu no está por aquí Picotazo Ya está Surkid ha subido en el 12 Bueno, ya salgo Claro que tenemos aquí un entrenador Eh, o lo que pasa Como mola Llevas un Multinap Tú seguro que entrenas Pokémon Pues prueba a usar este objeto Semilla Milagro Ah, qué bien ¿Qué es? Es un semilla Milagro Dáselo un Pokémon Para reforzar los movimientos De tipo planta Hay muchos objetos Que pueden dar a los Pokémon Según tengo entendido Tipo planta Tenemos alguno tipo planta A ver No, no Ah, sí No, esto es agua Tipo agua Pero planta también Bueno, me lo guardo Por si acaso Y a ver ¿Qué he visto aquí? La subida está cubierta de musgo Y resulta agrada el tacto Esa piedra tiene mala espina Superball Me la guardo Bueno, a ver si encontramos aquí Un Pikachu o algo, tío La cebolla Bueno, vamos a tener que ir a buscar Al vieje GTS Al viejo Y eso de cazar Ya lo dejaremos Otra vez Vale Hay alguno por aquí Joder Siempre son los mismos Yo no me rindo No voy a huir Toma Toma por el culo Se sube tan poco Eh, con busca Nivel 17 Ya salgo Eh, nivel 13 Muy bien, muy bien Y tenemos por aquí Ataque X Muy bien Para saca Alguno en este Ostras, creo que Pikachu Salía con Con el detector este Me parece Pico Toco Te voy a dar Toma Ahí va Ha resistido Hmm Muy bien Toma Ataque a la Ha sido uno de los más fuertes Que ha aguantado Vamos a ir despacito A ver si salta la esta Ostras, porque aquí hay un Pikachu Estoy ahí ¿Qué es eso? ¿Tipo planta? ¿Qué es? Nah No me gusta Mierda Es el mierda bicho este De envenenación Toma Picotazo Joder Es que este bicho es un tonto Venga, vale Eh, ponche de nivel 12 Tengo aquí a uno que quiere una revancha ¿Pero dónde coño está? Revancha, sí Jaime ¿Hay que buscar a Jaime o qué? ¿Será este? ¿Tú es Jaime? No Bueno, ya hemos salido, ¿no? Sí Vamos, por ahí la ciudad Eh Aquí está mi padre Centro Pokémon Creo que nos hemos desviado mucho Me parece a mí Me parece, no sé por qué Bosque Petalia Ah, vale Casa de Sino de Arengue, ¿veis? Me cago en 10 Me he desviado Bueno, ya que estoy aquí en el oscuro Sí, que se repongan Ok Vale Nos acaso de Sino de Arengue Está a tomar por culo allí Está por este lado Aquí será Vale A ver espacio Que no quiero acostarme con nadie Aquí está Vamos a hablar con él Ah, esto sí me acuerdo Que estaba persiguiendo Quieto Tú A ver, pasa tú ¡Ey! Tago en 10 ¿Esto qué es? Párate Ahí está Un segundo, grumete Preco Párate una vez Eh, si eres en Adragon Tú salvaste a mi Preco del alma Te voy a una muy gorda ¿Qué me dices? ¿Que quieren hablar conmigo? Que tienes una carta que llevar a Azurilla Lo que pides no supone ningún problema en absoluto Hablas con el nombre adecuado Vamos a poner rumbo a Azuliza Ok Rumbo a Azuliza Le va a Zanclas Preco, bonito Nos vamos A ver cuando cogemos el barco este Ah, qué chulo Yo me acuerdo en el de Zafiro De que me avanza y salía ahí el barquito sin nada Y aquí, mira qué guapo ¡Cómo mola! Ahí está Te espero aquí Ah, del barco Vemos a Río Azuliza Creo que has venido a entregar esa carta a fulano ¿No? Si estás un poco perdido Y no sabes dónde tienes que ir Lo mejor será que le preguntes al líder del gimnasio Más que nada porque seguro que lo sabe todo sobre este pueblo Vale, gracias Tú esperame aquí Vamos al cartel Pueblo Azuliza Un islote en medio del mar Joder, no saben ya las imágenes esas cuando te enseñan el pueblo Bueno, vale Lleña Pueblo Azuliza es una isla de nada Pero si algo se pone de moda aquí Enseguida nos copian todos Muy bien ¿Qué hay entrenador? Si lo tuyo es lograr que tus Pokémon se hagan fuerte Si sean un artista de los combates Te recomiendo que pruebes en el superentrenamiento Aprovisar sus ejercicios refrescantes y diferentes Para que tu equipo esté siempre a punto Yo lo hago Bueno, estamos aquí Este es el gimnasio Líder gimnasio marcial Soy como un maremoto Este usará tipo agua, ¿no? Y este pescador Este es un buen lugar de pesca Tú también te mueres de ganar por echar al suelo Sí Me gusta lo que digo Por eso te voy a dar una de mis cañas Hostia, hemos conseguido caña vieja Guay Y como regalito esto te voy a dar un par de consejos Primero, mira hacia el agua y lanza la caña Concéntrate y si pica en tira de ella Ozo, una vez que la coges el tranquillo Lo harás con total facilidad Que podrás pasarte la vida pescando Ah, sí Puedo pescar aquí, a ver A ver, pero tendría que ponerme A ver, opciones Objetos clave Asignar Eh, vale Puedo ya tener Ahí está A ver si pica en alguno Mierda, así de mato ¿Puedo usar? No A ver si puedo pescar alguno Mierda, ¿qué coño hago con mi vida? A ver Venga, antes ha salido Ah, no pican Bueno, nada ¿Qué era esto otro? Eh, no Que eso es repartir a cerecias Ahí, repartir a cerecias Eso es Vamos a ver ¿Qué es esta casa? Me siento La vida es una isla La vida es en una islita como esta En Precio Armonida Con los Pokémon y tu familia Da para hablar algo Largo y tendido ¿Y usted? Yo soy de Ciudad Portual Pero me vine aquí a vivir Cuando me casé El tiempo pasa despacio en esta isla Pero tras el estrés de vivir en un gran puerto Sienta bien esta tranquilidad Muy bien Eh, je Pasa un perrillo Bueno, eh Está vacío Porque siempre están vacías las cosas Bueno No tenemos nada por aquí El pescador El líder del gimnasio Va a entrar en el centro Pokémon De momento no voy a ir al gimnasio Hasta que no hable con todo el mundo Aunque un Pokémon esté debilitado Sigue pudiendo usar un movimiento de una máquina oculta O MO Para abreviar Vale El amor a los Pokémon es un idioma universal Que te permite salvar distancias y barreras Para relacionarte Con gente de lo más diversa Y de todas partes Que de otra forma Tal vez nunca habrías conocido La cueva Granito está en la otra punta del pueblo Creo que puedes encontrar piedras raras por allí O sea, me está diciendo que tengo que ir Bueno A ver esta casa Que tiene Tampoco me acuerdo yo que esto era muy grande Me siento detrás tuya Reclara la vista en esto Es un pañuelo seda Es lo último de lo último Una preciosidad Ajá, ya veo que te gusta Te brilla los ojos y todo No es que ven Toma Te lo voy a dar Pañuelo seda Joder Aumenta la potencia Del movimiento de tipo normal Es un pañuelo maravilloso Que siente de miedo Casi cualquier Pokémon Mola Wow Has cruzado todo el mar Para venir a la azuliza Has venido aquí Porque has oído hablar de Marcial Es tan guay Todos lo veneran Ese será el El lead del gimnasio Está vacío Como no La nevera se puede ver No Hola a todos Bienvenidos a la nueva edición De las mil y una lenguas Hoy vamos a aprender Como se dice Mira ese Pokémon En chino Bueno, contamos con la vida De nuestro amigo Josemi Friki Que sabe mucho de idiomas A ver Josemi Como se dice Mira ese Pokémon en chino Pues en chino no lo sé Pero te puedo explicar Como se dice en japonés Es Mi té Por ejemplo Mira Pokémon Mi té Lo dice en una canción De mi grupo Jpop Favorito Madre mía La que está liando aquí Vale Adiós Madre mía Vámonos A ver aquí Esto que es Club de Azuriza Lo sabes todo No hay más Club Por eso me da todo lo que es La última Dime Has oído hablar De los festivales Es lo que te suena Porque vamos a estar Claro Los festivales de pociones O lo último O lo último No hay pociones ¿A que sí? No ¿Cómo? ¿No es lo más mola? Bueno Pues entonces dime Que es lo Engrito La gara rápida Es el último Engrito ¿Eh? ¿Garras rápidas? ¿Qué tiene popular? Pues... Lo usan los expertos ¿Eh? Los expertos de garras rápidas ¿Qué cosa? Pero sí Por supuesto Sí, ya lo sabía Que es despiste Yo soy una moda De cerca Los expertos en garras rápidas ¿No? Sí, sí No hay ninguna duda Los expertos en garras rápidas Son los más super guays Volan Cantidubi ¿Crees que no lo sabía? Los oficiales de pociones Están ya más que pensados de mola Ahora los expertos de garras rápidas Son los que la chifla a todo el mundo Vaya, tío ¡Ja! ¡Hombre! Aquí hay mucha gente ¿Qué es lo que está de moda? Pues los expertos en garras rápidas Claro No puedo imaginar De lo que sería la vida Sin expertos en garras rápidas Ahora, ¿tienen sillas aquí? Le estoy enseñando a mi Pokémon Todo sobre los expertos de garras rápidas Pero no acabo de entenderlo Creo que el pueblo no da más de sí Estoy estudiando algo super mono Los expertos en garras rápidas ¿Crees que de veras existe relación Entre los expertos de garras rápidas Y la madurez? Sí Oh, entonces mi connotación era cierta Cada vez estoy más cerca De ser super guay Y super mono Derno ¡Y esta que mira! Y al otro lado del mar Los expertos en garras rápidas Están aún más en boga ¡Joder! El título es La sonrisa del experto en garras rápidas Oh, la que ha liado ¿Toda esta historia de los expertos en garras rápidas ¿Ha salido en la tele o algo? Madre mía Colecciono artículos oficiales Relaciones con los expertos en garras rápidas Tengo un de todo Muñecos, ropa, incluso me hice Con un libro ilustrado Y es todo mío Se mira pero no se toca Vale ¿Y estos? ¿Sabes qué? Mi hermano mayor ha decidido dejar el curro Para centrarse en su carrera Como experto en garras rápidas ¿Tú crees que llegará a ser famoso Un experto al garras rápidas algún día? Si es que está chunga la cosa El que espere convertirse en un experto en garras rápidas De la noche a la mañana lo lleva claro Hace falta constancia y dedicación Pero a tu hermano mayor Si que le veo madera de experto en garras rápidas Oye Fijo que lo conseguirá ¿Sabes qué? Mi hermano mayor ha decidido dejar el curro Joder, te hice lo mismo Venga, adiós Ah, vale, que he hablado a los dos Vamos Adiós, adiós, adiós Bueno De momento no hemos encontrado al chico que necesita la carta A ver que hay por aquí Ruta 106 Pista para entrenadores Cuando atrape un Pokémon con una caña Pulsa el botón cuando piquen Eso lo sé yo ¿Y usted? ¿Qué puede hacer un pescador cuando tiene que ir al servicio? ¿Qué pasa si una vez un pescador pica en mi caña Justo cuando estoy en el servicio? Tendré que aguantarme Pues no lo sé ¿Cuántos tienes? Uno Magikap Tentacool Oh, tentacool, eh Yo creo que a este le puede hacer daño Tendré el 13 Picotazo Bueno, no lo ha hecho mucho Ácido Que hijo de puta Eso sí me has hecho daño, eh Ataqueala Toma 186 experiencias El 15 también ¿Has perdido? Tengo ganas de ir al servicio Y me estoy aguantando Buah, bastante dinero me ha dado Muy bien Bueno Vamos a probar aquí la caña Encima está el chico este Ahora sí que sí A ver que ha salido ¿Un Magikap? ¿Un Tentacool? Un Tentacool Hay que atraparle A picotazos, ¿no? A ver qué nivel tiene Ah, nivel 5, tío Me lo voy a cargar Ya verás tú Ah, podría haber sacado Esos gilipollas Podría haber sacado a Al otro que tenía Clemencia Voy a intentarlo otra vez Ah, no puedo nadar, tío Vale Vale, voy a cambiar de Pokémon Es que es un Magikap, un Tentacool Tentacool Vas a ser mío Vale Pokémon Veldum Y me lo puede joder Porque el Veldum Es tipo roca, ¿no? Pero bueno Voy a intentar a ver Supersónico Mira, ¿me va a confundir? Míralo Bolsa Joder Joder Con el Tentacool, tío Voy a tirar un Pokéball ya A ver si lo atrapo Porque no tiene mucho nivel Ahí está Tentacool Tentacool Atrapado Vale Nivel 18 ya Se han registrado Pokédex A ver qué me ha cogido Tentacool Pokémon Medusa Macho Tipo Agua Veneno Altura 90 cm Peso 45 kg 500 gramos Encuentros 3 Tentacool Sobre la luz solar A través del agua Que tiene en su interior Y le convierte en un rayo de energía Este momento Tiene un órgano Que parece de cristal Sobre los ojos Por cualquier disparo de rayos Muy bien No Bueno, ya tenemos a un Tentacool En nuestro grupo Aquí en la caja Y bueno, este ¿Qué pasa? Para mí venir a joven Siempre ha sido todo un sueño Porque nací en un pueblo sin mar Vale El mochilo raro te desafía Si es un perezoso Madre mía Vamos a darle a Slakot Un picotazo No le hago mucho daño Hostia Me va a hacer todo el picotazo Y ahora no le haces Jala hacer otra cosa Ataqueala ¿Veis? Pon a picotazo Oh, se entiende el Slakot Se ha desorientado ¿Por qué me estás contando? Solo te queda uno Relajo, dice Me va a dormir Ah, no Se está curando ¿Qué hijoputa? Puedo cambiar Ataque rápido Bueno Pues entonces Habrá que Cambiar de Pokémon Con Busquen Te toca tu turno A ver si con este puedes Doble patada Doble patada Toma Ya con una te ha reventado Ahí está 156 156 Estaba 156 Lo está bien Lo amén Luego me subí en el primer 16 Ahí está Sorpresa Vamos a ver ¿Qué coño es eso de sorpresa? Potencia 40 Presión 100 Ataca primero Y además hace retroceder Al objetivo Solo sirve el primer turno Ah, está guay Danza caos ¿Qué es mierda esta? Danza estera Que confundan los famos Que es Usuario Don natural La valla que lleva Presta su fuerza Para atacar El tipo de ataque Esto La mierda esta Fuera Y abre una sorpresa O sea, buena Has perdido, macho Vaya, seguro que eres De un pueblo costero En vez de criarte Entre algodones El océano Y te ha curtido Una abeja Vale Bueno ¿Por aquí podemos ir? No Sí, sí, sí Podemos ir por aquí Otro pescador Hola Pues nada Vamos a luchar Te desafía Buah Magica Ataqueada Ha pasteado Pokémon Ahí está Fuera ¿Cuál vas a sacar ahora? Tentacul ¿Quiere cambiar de Pokémon? No Sigue luchando Ataqueala Uy Mierda Voy a dejar de confundir Otra vez Vale Vamos a sacar A Venga Ponchita Que hace mucho Que no lo he sacado Que haga algo ¿No? Aunque no me gusta Pero Hasta que no tenga Mi equipo bueno Que hace Hostia No sé ¿Qué ha sido eso? Mordisco Toma Fuera Fuera Ha perdido Venga Gracias Bueno Me estoy juntando aquí En pastas de pasta Bueno Vamos a seguir por aquí Que abriamos ¿Esto qué es? Proteína Muy buena También Y esto se puede romper ¿No? Tiene pinta ¿No? Bueno Vamos a ver No hemos encontrado A nadie por aquí Eh Un túnel Cueva Granito Bueno Seguramente Saldrá algún Este hombre Mierda Eh Como mola A ver ¿Qué nivel es? 11 Espera Tengo que cambiar De Pokémon Veldum Que tiene Clemencia No quiero joderlo Venga Atácame usted Atácame usted Vale No pasa nada No pasa nada Clemencia Empujón Soy tipo roca Chaval Hostia Hostia Que bueno Yo siempre tengo que ir Para el equipo Otra más Venga Clemencia Ahí está Ahora podemos Atrapar Bolsa Pokeball Una pokeball Usar Quédate Quédate con nosotros Quédate con nosotros Sí señor Makuita Atrapado Toma Ya A ver El deon Subió en el 14 También Vale Subió en el 13 Vamos a ver los datos Makuita Pokémon valiente Macho Tipo Lucha Altura 1 metro Peso 86 kilos Encuentro es 1 Lo que voy a hacer ahora Bueno no Cambio al combustible No al primero Da igual Este no me dice nada Oye tú Aquí dentro está un oscuro No va a ser fácil Explorar esto ¿Sabes qué? El lema de los montañes Es ayudar a cualquier persona Que empurre Que se produce un comino Así que toma esto MT70 Destello Eseña el movimiento Destello a un Pokémon Y al usarlo Podrás alumbrar Incluso las escuelas Más oscuras Vale ¿Qué pasa? La pintura se halla En la pared del fondo Se ha convertido En un importante Fuego de atención Últimamente El otro día Se dejaron caer por aquí Unos tipos Que se hacían llamar Equipo no sé qué Y no sé cuál Con uniformes rojos y azules Como la pared Pero no me dejes entrar ¿O qué? ¿A dónde vas tú? No te cueles ¡Ya! Pues nada Nos vamos de aquí Vamos a ir al centro Pokémon Vamos a... ¡Ah! Un Calabra Un Abra Un Abra este guapo Eh... Polla Sí, mira Pokémon Buildium A ver si no me lo jode Y si no le tiro ya el Poké Ball ¿El otro porta ha pirado? Se ha pirado Me cago en 10 Para una vez que me sale ¡Ah! Lo habéis visto, ¿no? Para una vez que me sale Un Abra, tío Tiene que tirar el Poké Ball ¡Ahí está! Menos mal ¡Qué suerte! Nada, directamente Bolsa Bolsa Poké Ball Usar Tienes que ser mío ¡Sí! Y para una vez que me sale No me sale dos veces Guay Rastreo A ver Eh, no, espérate Prefiero que no No Que no creo Que quiero verlo a ver Coño Rastreo que es Permite atacar en cualquier movimiento Permite atacar con cualquier movimiento Objetivo de tipo fantasma Y golpear Pokémon pasivos Ajá Y ha oído que hace Ha oído que sube el ánimo y aumenta el ataque Se mola Nada O sea Vale, ya está Vamos a ver Abra Pokémon Psíquico Macho Tipo eléctrico Altura 90 cm Peso 19 kilos que me togramos Encuentro dos Abra necesita dormir 18 horas al día Si no se pierde la habilidad Que tiene un solpoder De entre quien sea Y si le atacan Abra puede escapar Usando teletransporte Mientras duerme No Bueno, vámonos Joder, aquí sí que te engancha un Pokémon ¿Otro Abra? Pues ya no quiero Abrax Ataqueala Ataqueala Adiós Uy Vamos afuera Aquí no podemos hacer nada Bueno Pues vamos a dejar aquí el capítulo este Y para el siguiente Lucharemos en el gimnasio De pueblo Azuliza Y lo que voy a hacer es sacar al Pokémon que he cogido Al... Que he cogido en la cueva creo que ha sido Y cambiarle por uno de estos Que creo que voy a quitar al... No sé si es el perro o no A ver Mover Pokémon Mover Pokémon Bueno pues es Sacar a este Y dejar Ese Hemos dejado a este Que es Nero 13 Pero bueno Es agua Bicho agua tío Bicho agua Y este es siniestro Este mola Pero yo tengo el agua Que es agua planta Entonces es bueno Y acero psíquico Y es sin encima Lo dejo así mejor Hostia teníamos a este A ver A ver No, no, no Mover Pokémon Coño Uy Este no le puedo usar o qué No le voy a obedecer Bueno este le he dejado la recámara Y lo que es guapo Este no lo he dejado con la demo Si, se queda así Profesor Redull Pokémon Veo que este juguete no va a poner en la... No, no, no Sí Puede que le estás cogiendo a mí Pero no tenía mucho por delante No Ya está Y bueno Vamos a darle a grabar Y para el siguiente Pues jugaremos en el gimnasio de aquí Así que nada Dale like y favoritos al vídeo Suscribíos si no lo has hecho Compartid el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Yo me quedo aquí descansando Ahí está Hasta luego Suscríbete ya 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 Suscríbete ya